El Super Bowl 54 está a la vuelta de la esquina y una de las leyendas vivientes del fútbol americano, Joseph Clifford Montana, mejor conocido como Joe Montana, sale del baúl de los recuerdos. Es el único mariscal de campo que portó los colores de los equipos finalistas del próximo Supertazón, pues con los de San Francisco conquistó cuatro anillos de campeón en 14 temporadas, mientras con los jefes de Kansas City hizo presencia en dos campañas, mismas que cerraron su andar en el terreno profesional. El próximo 2 de febrero se llevará a cabo el gran juego en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, con un enfrentamiento entre dos equipos de contrastes, pues los de Kansas City registran mayor poderío en su ofensiva, que es comandada por Patrick Mahomes. Por su parte, los de San Francisco colocan un sólido muro en su defensiva, casi impenetrable, la cual es liderada por Richard Sherman, un choque al que Montana le pondrá un sabor nostálgico y más que especial, ya que confirmó su presencia en el inmueble que asegura una entrada de más de 64.000 espectadores. Para Contrarreplica Deportes, Fernando Moreno.